¿Cómo estás viviendo esta semana? ¿Qué análisis haces del partido pasado que creen que tienen que mejorar con respecto a eso? Sí, estuvimos hablando con el grupo y obviamente hay cosas que mejorar. Fue un partido donde lo pudimos ganar y también lo pudimos perder. Así que seguramente en la semana trabajaremos para ajustar los detalles para enfrentar a Banfield. Oscar Ustari cuando terminó el partido dijo que si un equipo quiere pelear el campeonato, como ustedes obviamente lo quieren hacer, no se pueden permitir empatar esa clase de partidos por cómo se oyó el juego. Periodísticamente tal vez el análisis es, lo podrían haber ganado como lo podrían haber perdido. ¿Coincidís con eso? Digo, de que estuvo para cualquiera de los dos. Sí, el partido la verdad que estuvo para cualquiera de los dos. Es más, cuando estábamos ganando 1-0 creo que por momentos manejamos el partido y tuvimos alguna chance más de aumentar el marcador y no lo pudimos hacer. Tampoco pudimos sostener el marcador, así que sin lugar a dudas hay cosas que mejorar. Y también coincido con Oscar que era un partido que como venía el rival y el entorno, creo que era un partido para ganarlo y llevarnos los tres puntos. Pero también teniendo en cuenta que el rival hizo un muy buen partido, generó muchas situaciones, lo pudimos haber perdido. Hiciste referencia recién puntualmente hasta que Newell marcó el gol. ¿Qué crees que pasó después? Porque Newell dominó, marcó el gol y hasta tuvo alguna chance más, pero después dio la sensación de que tal vez por el empuje de la gente, por el marco, Racing se les vino y como que no lo pudieron contener. ¿Qué análisis hacés y qué pensás que fue lo que sucedió? A ver, creo que Racing también en algún punto presionó arriba, generó que nosotros cometamos muchos errores y eso llevó a que estuviera muy preciso y no pudiéramos sostener sobre todo la posesión de valor. Y creo que cuando nosotros no sostenemos la posesión de valor, ahí sufrimos bastante. Y creo que fue uno de los puntos donde tal vez tendremos que mejorar. Marcos, si bien sostienen el invicto y ya tienen la misma cantidad de empates que victorias, ¿qué piensan de esta situación? Digo, de lo anímico es importante, pero tampoco es mucho negocio no perder empatando y resignando dos puntos en cada partido. Digo, si gana River, puedes tirar la diferencia a siete al cabo de nueve fechas. A ver, creo que mantener el invicto y no ganar, creo que no es conveniente. A ver, nosotros tratamos de ganar lo más puntos posible y obviamente a veces lo importante es no perder, pero sin lugar a dudas de lo que resta el campeonato tendremos que ir sumando la mayor cantidad de puntos para poder tener la chance de pelear el campeonato. En lo personal, ¿cómo te sentiste y cuán cerca o cuán lejos te ves de aquel mejor lateral del fútbol argentino que supiste ser con el Tata? No, sin lugar a dudas, por el momento me encontré falto de ritmo. Obviamente es normal por el tiempo que estuve parado, pero pienso que con el correr los partidos voy a ir retomando el ritmo y la competitividad que a lo mejor necesita el grupo de mi parte. ¿Cómo está tomando esta situación de lesiones sistemáticas, partido a partido, semana a semana, en un plantel que se ha sobrepuesto a todas las ausencias y de hecho no ha perdido, pero que, bueno, sigue perdiendo jugadores? Sí, la verdad es una lástima porque pudiendo mantener sobre todo el mismo plantel o repitiendo el mismo equipo por ahí consolidada más el equipo, pero también hay que destacar que los compañeros que entraron lo hicieron muy bien y el grupo no lo sintió tanto, así que eso es algo muy positivo. Desde lo periodístico es inevitable no caer en el cuestionamiento a la preparación física. ¿Cómo están trabajando con este nuevo cuerpo técnico en ese aspecto, digo, por la cantidad de lesionados? ¿Qué diferencia notás con lo que fue el proceso anterior de Berti? Donde también hubo lesionados pero había triple competencia. No, la verdad que con el preparador físico muy bien. Tampoco creo que las coincidencias creo que sea causa de eso, así que el grupo está trabajando muy bien, se siente muy bien, así que creo que es una anécdota más o tal vez son situaciones de partidos las que nos llevan a tener muchos lesionados. Por juego y por puntaje, River sin lugar a dudas es hasta aquí el mejor equipo del campeonato, no sé si coincidís con ese análisis, digo por juego y también por los puntos que tiene. ¿Cuál lejos están ustedes de River y teniendo en cuenta las aspiraciones que ustedes tienen de pelear el título, ¿cómo ves a Newells de cara a lo que va a hacer, si bien me estoy salteando un partido o dos partidos, el choque con River aquí? ¿Pensás que va a ser un partido clave, puntual, contra un rival del cual sí o sí deben ganarle para no perderle la pisada? Sin lugar a dudas creo que River hoy por hoy está siendo el mejor equipo, el más sólido, el que presiona mejor y obviamente por eso destacan todo hoy como juega, pero sin lugar a dudas creo que depende mucho de nosotros cómo enfrentemos y cómo iremos mejorando cada partido para poder sobre todo llegar a acumular el mayor punto posible para después cuando lleguemos a jugar contra River poder descontar y achicar el margen, así que creo que depende de nosotros, trataremos de mejorar y obviamente partido tras partido y pasando la fecha iremos viendo qué pasa para ver si estamos para pelear o no el campeonato. Ahora llega Banfield, un rival que quizás no tiene tantos puntos, pero que en la forma de juego siempre ha tratado de ir hacia adelante, es un equipo que es bastante agresivo. ¿A Newells le conviene esta forma que tiene que jugar el equipo de Almeida? Sí, a ver, creo que es un equipo que te sale a presionar y obviamente nos conviene porque también nos dejará despacio y tendremos que aprovechar nosotros, pero sí, obviamente es un partido muy difícil y trataremos de resolver en el momento, trabajaremos la semana para poder simplificar un poco de lo difícil que va a ser el rival. Tal vez no sea un recuerdo muy grato, pero no tuvimos la chance de preguntártelo. Te retratraigo a lo que fue la lesión en cancha de Boca y preguntarte si pudiste ver esas imágenes que todos vimos y que a muchos nos ha causado impresión, cómo lo tomaste, cómo lo viste, y si en ese momento cuando sentiste el golpe pensabas que era una lesión de gravedad. No, a ver, no vi las imágenes, solo escuché comentario que fue muy feo las imágenes, pero en el momento me quedé con mucha bronca porque recién iniciaba el campeonato y tenía la cabeza puesta sobre todo no lesionarme y en el momento me quedé con mucha bronca, pero nada, fue una cuestión del momento y ya pasó. Marcos, fuiste jugador de selección estos últimos años, ¿cómo va a ser tu futuro vinculado al equipo de tu país? ¿Cómo va a ser tu semestre de aquí a la finalización respecto justamente a los partidos internacionales que tengan? La verdad que por el momento no me ha avisado nada, también tiene que ver mucho en cuánto yo pueda ir acumulando minutos o partidos para tener la posibilidad también de estar convocado. Seguramente con estos partidos se verá o no el técnico decidirá si convocarlo o no. Tuviste a Martino en la selección paraguaya, tuviste a Martino aquí en Newell's. Si bien no sos argentino, te quiero preguntar por conocer al entrenador, ¿qué pensás que le puede dar Martino al seleccionado argentino? Sí, creo que después del Mundial a Paraguay lo potenció en muchos sentidos y también creo que en Argentina puede lograrlo eso y hasta puede llevarlo al mejor lugar. Hoy por hoy Argentina llegó a la final porque no pudo tener el campeonato, pero sin lugar a dudas creo que hará una gran campaña con Argentina. Gracias por ver el video.